Los minutos hoy, es hoy, es hoy Mejor, vos seremos hoy En este día y cuando miras hoy Mejor vos seremos hoy Mejor, vos seremos hoy Las poesias se van En la mañana se ganchitará Mejor, vos seremos hoy Cantemos todos juntos Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Mejor, vos seremos hoy Hoy, hoy, hoy Mejor, vos seremos hoy Mejor, vos seremos hoy